Durante esta jornada se supo que la justicia chilena decidió mantener abierta la investigación en contra del arquero de la Universidad de Chile, Johnny Herrera, por conducción en estado de ebriedad del año 2009 y donde también murió una joven, Lorena Casasuz. Este lunes el abogado de la familia de Lorena Casasuz, joven que fue atropellada en el año 2009 por el arquero de la Universidad de Chile, Johnny Herrera, por conducir en estado de ebriedad, pidió en audiencia más plazo y nuevas diligencias en la investigación por la muerte de la joven. El fiscal a cargo explicó que el juicio se realizaría en marzo y que el arquero de la Universidad de Chile se arriesga a una pena de hasta cinco años de presidio. Después de la audiencia a la que no asistieron ni Herrera ni su abogado, el fiscal Francisco Lanas comentó que tras la solicitud de los querellantes, se pospone el plazo de cierre del caso. Los abogados pidieron diligencias, pero no se cierra más allá de diciembre y el juicio quedaría para marzo. En tanto, el representante de la familia Casasuz, Rodrigo de la Barra, solicitó al Ministerio Público nuevos antecedentes, así como también las declaraciones de testigos, precisiones de los informes de la CIA, de carabineros y de la autopista para que ésta dé cuenta de las imágenes captadas del accidente. Este caso fue reabierto el 30 de octubre, cuando Herrera fue formalizado por conducir en estado etílico en Maitencillo. Gracias por ver el video.